Si no te mandamos, Verónica, todos los decretos, el que corresponde al transporte público, el decreto es para que no vaya ocupado más del 50%. ¿Qué exhorto a los propios pasajeros? O sea, que no se suban. Si ya va una corrida con más del 50%, esperen a la que sigue. Por favor, también estamos hablando entre personas adultas y responsables. ¿Sí? No puede ser de otra forma.